Aplausos Estas dos canciones están en tu programa pero solo quiero mencionar que ambos son usadas en filmes La historia de West Side Story ¿Recuerdas el filme de West Side Story? Es una canción hermosa de Leonard Greinstein y Stephen Sondheim llamada Tonight Bueno, estas dos canciones hacen en el programa, pero quería decir Son acciones que salen en películas West Side Story con Tonight de Leonard Greinstein y Stephen Sondheim Esta noche Esta noche Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!